Y esta tarde comienza la Liga Femenina del Fútbol Profesional Colombiano Independiente. Medellín jugará ante millonarios en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Medellín Femenino movió su plantilla y para esta temporada se reforzó en cada una de sus líneas. Anita Fisgatíbanu y Luz Rangel, Gracielan Dasur y la portera Mariana Zárraga y la mediocampista uruguaya Mariana Pión son las nuevas caras del poderoso. Obviamente que todos los equipos son distintos, pero por suerte me vengo adaptando bien al equipo, lo que me pide el entrenador. El primer examen en la Liga de 2024 será Millonarios. Un gran clásico donde encontramos que Millonarios ha reforzado bastante, pero el Deportivo Independiente Medellín ha venido trabajando desde el 2023. No paramos, empezamos en enero nuevamente al trabajo. El debut del Rojo en la Liga Femenina ante el cuadro Embajador será hoy a partir de las 3.30 de la tarde en el Estadio El Campín. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.